Ricardo, te queremos enviar todas las felicitaciones que te puedan llegar vía aérea. Yo pienso que lo que has hecho, espero que el próximo año sea mejor todavía. Porque vamos a invitar a mucha más gente y vamos a ver si podemos colaborar todos. Para celebrar algo para nosotros, los del Jocote Dulce y sus alrededores. ¿Ok? ¡Ok! Hola, bienvenidos. En esta ocasión nos encontramos aquí en el Cantón Jocote Dulce. Vamos a tener un evento muy bonito. Ya nos vamos a poner en contexto de dónde exactamente estamos. Y pues nos encontramos aquí cerca de la casa de Don Fidel Ángel. Vamos a enfocar un poquito ahí la puesta de las piletas. Ahí va la calle que va rumbo a la iglesia de Tierra y Costa, la casa de Niña Marta Julia también por ahí. Y aquí nos ponemos en contexto. Pues resulta que en esta ocasión hemos venido a esta zona, a la Cantarera. Vamos a hacer unas tomas de un evento muy bonito, algo inédito que se va a realizar aquí en la casa de Don Fidel Ángel. Donde pues nuestro buen amigo Edgardo Parada ha tenido a bien festejar a los ancianos de nuestro cantón, del Jocote Dulce. Los ancianos mayores de 50 años con un almuerzo. Así que vamos a... esta tarde vamos a ver aquí unas personas que a lo mejor ustedes ya días no las ven. De hecho yo también. Hay unos que ya días no los veo. Ahí va la calle rumbo a la Cucharada. Por ahí vive la niña Elena Pérez. Y nos vamos a ingresar aquí por donde Don Fidel Ángel. Esta calle recta nos lleva hacia la escuela rumbo a San Antonio. Bueno, la hija de Don Fidel Ángel, Wendy, nos vivió por aquí. Para los que no sabían. Y vamos a ingresar por aquí. Así que bueno, para mí es un gusto estar aquí con mi gente. Yo me fui por aquí. Don Fidel Ángel es un hombre muy reconocido en esta zona. Y este... Gracias de nuevo a Edgardo por esa buena iniciativa. Una persona que no se olvida de su lugar, de su gente. Así que bueno, vamos a quedar con unas imágenes muy bonitas. ¡Venla al pollo ahí! ¡Qué va a vos! Ahí está la niña Marta Curilla. Saúl, de los campos. esta la preparación de la comida y esto está delicioso ahí está el pollito frito el tomatito este chiquito se va a dar gusto comiendo huesos por aquí tenemos ya las sillas listas para que las personas que vengan a disfrutar del almuerzo pues se pueden sentar guardando la distancia por ahí están los pajaritos los periquitos que don fidel ángel siempre ha tenido desde que yo estaba pequeño me acuerdo que nos gustaba pasar por aquí para por lo menos ver un periquito de eso una villina guinea así que aquí continúan los preparativos aquí tenemos a niña marta julia moreira aquí estamos bendiciones por este sacrificio que ha hecho para estos viejitos de nuestro querido jocote dulce aquí está Vilma gómez también yo le mencionaba que a veces no nos parecemos mucho con las con las mascarillas pero nosotros somos ahí hay que se rebusque el poniéndose unos buenos lentes conociendo para que vea todo 2 dólares 2 dólares 1 como esta balón 2 2 2 2 a 2 2 3 4 4 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 8 Bien, aprovechando que estamos donde Don Fidel Ángel Vamos a filmar esta preciosidad de animal, miren Un pavo real Me cuentan que ha botado la cola hace poco Y que, bueno aquí dicen que no tiene cola Pero es grande la cola que tiene Lo que pasa es que le va creciendo No sé si la vaya a extender Pero este animal es precioso Dígale usted, me dijo Aquí viene la primera comitiva Una primera entrega Donde Don Ismael y la niña Elena Donde Don Ismael Aquí estamos con esta yegua O caballo que es Caballo, no es bravo Miren Aquí está el caballo Quieto Quieto Me viene siguiendo Cuidado, cuidado Uy Huelen En inglés Huelen un poquito No mucho Hace poco en la... ¿Eso es? Huelen Cuando estábamos ahí Con los profesores Les dije yo que Qué bonito sería que estuvieran la luz el agua, el beber, pero yo era mi beber, como se debe, pero él no me entendió, ¿no? ¿Y usted le llevaba el violín, no? No, no, yo. ¿Usted quería que él? Yo lo quería entretener y sacarle de la mente el agua que tiene. El agua. Hola, ¿qué tal? Eso me alegra. Muchas gracias por la invitación. Yo digo que bien también todavía caminando, aunque una rodilla me duele más que la otra, miráte. Yo ya estaba en 82, el 82 de febrero, pero me estamos aquí comentando, es que tu acto merece una historia y luego que los jóvenes, ¿verdad? Que están para arriba, podrían hacer un comité de apoyo para los veteranos de la, de la, de la edad, ¿no? Los veteranos de la, de la pandemia. Aquí tenemos a Don Toño Perdomo en este momento hablando con Edgardo, así que cuando Edgardo ve este video, pues va a ver la imagen, porque ahorita solo está hablando con él mediante llamada telefónica, pero ya ahorita sí ya va a ver la imagen. Sí, yo me recuerdo, yo me recuerdo cuando nos despedimos en la escuela y te hice dos o tres preguntas y nunca las olvido. Aquí se las acabo de contar a una de tus familiares. ¿Qué dice Don Evercoreas? Por aquí, contento. Yo creo que tú me hagas palabras porque aquí se está viendo los hechos. Bueno, en este momento inicia el reparto. Por ahí vemos a Tillo Arle Coreas. Diego Gómez, ahí estamos los Juancitos Libras, Carlos Mario, Hermano Yoalmo, Yolanda. Aquí está el hermano Neri Gaitán también, ve. Bueno, para servirle mi estimado amigo y le doy mil gracias, pues son pocas las personas que recuerdan de los que estamos aquí en El Salvador. Así es que yo le agradezco mucho y gracias. Bueno, niña Orbelina, esta niña Orbelina. Gracias. Don Mercedes Adrián. Lo filmamos agarrando. Si quieres estar a palda, ¿se la damos o no? No. Gracias. ¿Y el barrio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué. ¿Por qué? Por qué. Por qué. Por qué. Por qué. Bueno, don Beri Gaitán ya va servido, mire. Ya va servido. Eso. Gracias, bien, pues mil gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Le hacemos lo que se necesita en esa cuesta que se llama La Chomba. Y espero que me creara, todavía hay un camino un poco y ando de esa camisa. Acá va Antonio Rivas, mi tío Toño Rivas. Aquí está Marcos Parada. Aquí está la niña Arcila, Jessica, la niña Virtud y la niña Irubina. Don Fidel Ángel. Don Fidel Ángel. Don Fidel Ángel. Sí. Don Fidel Ángel. Don Fidel Ángel. Don Fidel Ángel. Don Fidel Ángel. Esa lista que ustedes ven ahí es donde se están anotando todos para dejar constancia de quienes asistieron. Aquí tenemos a don Adrián Cisneros, Arsenio Rivas, don Fidel Ángel y don Antonio Perdomo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Julio. Gracias. 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 Vamos a hacer otra toma aquí. Don Fidel va a sacar el pavo. Por ahí del pavo. Vamos a seguir. 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 Gracias. 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 Vamos a ver si podemos colaborar todos. Correcto. Y celebrar algo para nosotros los del Jocote Dulce y su alrededor. Ok. Ok. Ok.